Nosotros no vamos a entrar en eso, además ni nos corresponde, le correspondería en todo caso a la Fiscalía y al Poder Judicial, no le corresponde al Ejecutivo. Yo pienso que, así como dije ayer que hace 19 años que el presidente López Obrador fue desaforado en el Congreso de la Unión y él en su discurso dijo, sólo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Y el pueblo de México juzgó al presidente López Obrador y la historia también, desde mi perspectiva como el mejor presidente de México. Y lo sustento en que es el presidente que ha salido con mayor reconocimiento. Por supuesto que la histórica lucha de Benito Juárez, lo que significó Madero, el propio presidente Lázaro Cárdenas, pero ninguno de ellos, Madero además fue asesinado, sale con la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador, el reconocimiento de su pueblo. Eso es más valioso que muchas otras cosas. Entonces, en el caso de los expresidentes nosotros no vamos desde el gobierno a… señalaremos en lo que no estamos de acuerdo, como ayer que dije, si hubiéramos querido que el Poder Judicial estuviera al servicio de la presidenta, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Cedillo. Entonces, es importante seguir manteniendo, pero de nuestra parte no va a haber ninguna denuncia. ¿Y qué le dice a la gente que sigue esperando eso, justicia, que insiste en este juicio a los expresidentes? Pues que la historia juzga a las personas, la historia los juzga y muchos de ellos están juzgados por el pueblo de México.